Canal 6 TV Más de 550 metros fueron los que se pavimentaron sobre la avenida principal ubicada a las afueras de la ciudad deportiva del municipio de Ixtapaluca. Pues sí nos ha beneficiado bastante, bastante porque era un camino rural, estaba un poco feo y luego con las lluvias teníamos que pasar por San Francisco que ya es un poco pesado por la situación del transporte. Dicha avenida colinda con la zona residencial de Acosac y el fraccionamiento de La Rosa de la colonia San Francisco. Las obras aún permanecen en proceso, por lo que en días próximos espera se continúen con los trabajos para mejorar un kilómetro de vialidad. Sin embargo, algunas personas que transitan por este lugar han comenzado a tirar basura en la zona empezando a deteriorar la obra. Es de que la gente viene a tirar basura, agarran las barrancas, que es salida de agua natural y las llenan de basura. O sea, la verdad yo no entiendo el motivo por qué dices no tienes cinco o diez pesos para darle al camión de la basura. Hay un llamado, a ver si logra concientizar a la gente esto porque estamos agarrando de basurero nuestra zona rural. La construcción de esta avenida, además de beneficiar a las personas que adhieron transitan por este lugar en su automóvil o bicicleta, también permitirá un tránsito seguro para quienes acudan a la ciudad deportiva. Reporto para Canal 6, Nayeli Mendoza.